Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, le saludamos con mucho gusto en un nuevo día, jueves, jueves 11 de julio, 11 de julio, maestro, ¿dónde andaba usted? De vacaciones Sí, nos da gusto que esté bien nuestro, ¿cómo está la familia? Bien, gracias a Dios, ayer cumplió años mi esposa Wow, felicidades con razón No, no, pues no tenía por qué venir Sí, se lo festejó a su hermano con una aflicción fuerte No, 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 no hay que... Esperamos en el Señor que todo se resuelva Para Dios no hay nada imposible Y dice el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses Porque para mí el vivir es Cristo Y los problemas ya son ganancia Y las circunstancias difíciles son ganancia San Pablo dice a los filipenses, para mí el morir es ganancia Dice, porque yo quisiera morirme, ¿eh? La verdad es que veo tantos problemas que yo quisiera irme al cielo Dice, es que para mí es ganancia Y me llama la atención porque para mí el vivir A veces decimos es Cristo, pero no siempre Como todos los seres humanos fallamos Pero esta mañana vamos a empezar creyéndole a Dios Que Dios tiene control de todas las cosas Y que para Dios no hay nada imposible Yo no sé cómo esté usted, querido amigo o amiga Que nos esté escuchando ya desde esta hora de la mañana Pero lo mejor, lo mejor de nuestra vida está por venir Si usted lo cree Porque si usted cree lo contrario, también es cierto Tenemos que creer en Cristo Jesús Para estar seguros de que lo mejor de nuestra vida está por venir Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, estás ahora aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios Qué bueno, qué bueno que ya se despertó el Joaquín Gracias a Dios por su vida Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Queridos amigos, en esta mañana Y por qué no nos encomendamos a Dios como lo hacemos cada día Orando y le decimos Padre Celestial Le damos gracias Y una vez más venimos delante de su presencia, mi Dios Pidiendo perdón por nuestros pecados Perdón por aquellas cosas que no hacemos bien Por aquellas faltas que nosotros cometemos Y tu palabra dice, Dios mío, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le has contado por falta Señor, todas esas deficiencias nuestras Todos esos errores, Señor Perdónanos Una vez más venimos delante de tu presencia con fe Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados delante de ti Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Perdónanos en esta mañana, Señor Acudimos directamente a ti, Dios Y pedimos misericordia para este día Que el día de mañana traerá su propio afán Por eso este día te pedimos perdón Te pedimos gracia y misericordia Y también pedimos, Señor Que nos hagas un favor, Señor Hoy queremos un milagro Venimos delante de ti pidiéndote milagros, Señor Una necesidad fuerte Hay en algunas personas que esta mañana Nos están escuchando Pasando por tribulación Estando enfermos Estando con algún problema en su matrimonio Con alguna situación financiera Difícil, Señor Ten misericordia de ellos Y de nosotros también Y danos revelación Ahora que vamos a estudiar tu santa palabra Señor, para que sea tu espíritu El que nos revele a Cristo Jesús Que nos revele a toda palabra, Señor Que sea una revelación fresca Nueva, Señor Que podamos entender El propósito para el cual nacimos Para el cual vivimos Es decir, que podamos poner Por obra, Señor, esta santa palabra Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Queridos amigos, pues gracias por estar con nosotros Maestro Buenos días, Pastor Buenos días a todo nuestro auditorio De Tiempo de Despertar Estamos disfrutando de la misericordia del Señor En esta mañana Dispuestos a gozarnos en el mensaje que tiene para nosotros y para nuestros radioescuchas en esta mañana Así es ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy bendecido, Pastor Gonzalo de la nueva misericordia que nos regala el Señor Nuestros teléfonos Para que nos marquen Nos llamen O para que nos manden sus Whatsapp Claro que sí En cabina es el 3-24-44-66 Y para mensajes o Whatsapp 44-33-25-05-68 Llámenos Guau Qué actitud tan hermosa la de San Pablo Mire, San Pablo era un hombre de carácter Chaparrito Pelón Y enojón Tenía de todo, ¿eh? Era cosa seria, ¿no? No, no, no Entonces, mire Lo bueno de la Biblia Es que nos describe al ser humano Con todas sus Con sus defectos Con todas sus virtudes Y que no esconde nada Los pecados O vamos a decirlo Las faltas Las fallas Los errores Ahí están David dice que Que fue mujeriego ¿Sí o no? Sí Que fue asesino También Y entonces, ¿cómo es que? Pues es que Algo tenía Y yo le digo Ay, señor Pues si tú elegiste a David Y le diste chance Pues acuérdate de mí Cuando estés en tu reina Digo aquel Digo El buen ladrón Entre comillas Yo me acuerdo Que decían El buen ladrón ¿Se acuerdan? Sí Se robó el cielo En el último minuto En el último minuto Son del hombre Ni las ha pensado Siquiera Son las que Dios tiene O Dios ha preparado ¿Para quién? Para los que le aman Y yo por eso Le digo esta mañana Yo ya me formé No sé si usted Se ha formado En la fila De los que le aman De los que aman a Dios Por eso Olvídese de la religiosidad Olvídese de que lo van a criticar Mire Nunca va a quedar bien con el mundo No os conforméis a este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Exactamente Por medio de vuestro pensamiento Porque La palabra de Dios Es la que nos renueva Pero necesitamos Ser transformados Por eso nosotros hablamos aquí De revelación Si nosotros no podemos Tener una palabra revelada No podemos ser restaurados Su problema Seguirá siendo igual Porque si usted No entiende Por el Espíritu Santo Lo que Dios quiere hablar A su vida Usted Puede que a lo mejor Se distraiga un ratito Pero de nada le sirve Lo que nosotros Estamos tratando de Enseñarle esta mañana Y todos los días Es que Busque la revelación De Dios Busque un contacto Con Dios Una relación Personal Con Dios A través de la fe Y el arrepentimiento Crea en el Señor Jesucristo Y si usted cree En el Señor Jesucristo Podrá ver La gloria de Dios Lo decíamos ayer Le dijo Jesús a Marta No te he dicho Que si crees Verás el reino de Dios Si crees Vas a ver La gloria La gloria De Dios Es decir La revelación Si tú crees Tú vas a poder Entender Todo el plan De Dios O a lo mejor No todo Pero el plan De Dios En tu vida Y a lo mejor No en todo Si en algo De tu vida Pero Ya vale Ya vale Porque ahora Tienen revelación Y la revelación Nos lleva A ver Restauración En nuestras vidas Ahora tendremos La restauración Y restaurar Es volver A lo original Volver A que se vean Como nuevo Si no es nuevo Como nuevo Se restaura Un coche Cuando ha tenido Un accidente Un choque Y usted lo lleva A lo jalatero A lo jalatería Y pintura Y le enderezan eso Muchos de nosotros Estábamos todos chocados Y necesitamos Ojalatería Y pintura Si Y de la buena Y eso es lo que pasa Viene la renovación Si La La restauración Por eso dice ahí Renovaos En el espíritu De vuestra mente Dice El libro de Efesios Capítulo 4 Versículo 23 Dice Renovaos En el espíritu De vuestra mente Es decir En el corazón En tu mentalidad Tu manera de pensar Tu manera de actuar Tu manera de ser Tu manera de hablar Tiene que cambiar Esa es la renovación En el espíritu Dice Ya quítense La manera Antigua de pensar Has pensado Toda la vida Como Como fracasado Has pensado Toda la vida Como Miserable Lo decíamos La vez pasada Lo decíamos De otra manera Con espíritu De escasez No tengo De ahí Y recuerden El salero Yo sé Que tenía en la casa El salero De chiles La latita esa De chiles Que usted hizo De salero Oiga Que tanto cuesta Un salero Y porque no lo cambia Porque no Es una mentalidad No ha Exactamente No ha renovado Su mentalidad De miseria Si Esa Correcto Ese es el problema Entonces Otra vez más No os conforméis A este siglo Sino que Transformados Vuestro entendimiento Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Es la transformación O sea Lo primero que necesitamos Es Tener la revelación Segundo Ser Renovados Tercero Ser Transformados Correcto Así Entonces Ahora si podemos Entendernos Porque Porque tenemos Otra mentalidad Ya Hemos pasado Este De la muerte A la vida De la pobreza A la prosperidad De la enfermedad A la sanidad No le estoy diciendo Que ya ahora es rico No le estoy diciendo Que ahora es sano No le estoy diciendo Nada Solamente le estoy diciendo Que su mentalidad Ya ha cambiado Y que ahora Usted se siente bien A pesar De que todavía Le duele No Y eso Y eso tiene que hacerlo Práctico Y Me estoy mintiendo Si quiere usted Esa Esa Decir esa palabra Pero no No es así Usted Usted lo que está Tomando Es una buena Actitud Lo que tiene Es una buena Actitud Una nueva Manera de pensar Que es de acuerdo A la voluntad De Dios Porque se acuerda Que dice Y Y Y Para Dice No No saco Como dice Eso me fue En el Romano 12 2 Dice Para que Comprobéis Que la voluntad De Dios De Dios Agradable Y Perfecta Buena Buena Agradable Y Perfecta Tres cosas De la voluntad De Dios Sobre nuestra Vida Es buena Es Agradable Y Perfecta Y Perfecta Pero eso De agradable A veces Nosotros Como Tenemos Un concepto De Dios Diferente Al concepto Real Lo Decíamos Ayer De un Padre Entonces No nos Agrada Mucho Porque Luego Luego Lo Asociamos Con Un Mal Padre Pero Dios Es bueno Y es nuestro Padre Celestial Y a Él Llegamos Le dije Por medio De El arrepentimiento Y de la fe Así que Ármese De su fe Ármese De su arrepentimiento Y acérquese A Dios Y verá Que dejará Toda Religiosidad Toda Actitud Negativa Toda Actitud Pesimista Toda Mentalidad De pobreza Toda Mentalidad De fracaso Y el fracaso Se va a ir Y que es lo que está pasando El día de hoy En muchas familias Eso precisamente Su mentalidad Es Negativa Y ahora si lo peor Está por venir No Y ahora Menos Maestro Pero eso está aquí En su coco Obvio 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 Si usted se deja Se deja guiar Por el lado Negativo Por el pesimismo Por una actitud Este Triste Pues usted va a estar así Y es lamentable Si los padres Piensan de esa manera Aquí Lo triste Es que se hereda A los hijos Y así se va prolongando Por varias generaciones Esa miseria Es ese espíritu De miseria De escasez Si Y 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 Del mexicano Del Del mexicano Siempre Poquitero Si De no se puede Ay Y Pues Ay Aunque sea poquito Si Aunque sea una carcachita Si Aunque sea Aunque sea Y Y Dice En el rancho Man que sea Aunque sea No Querido amigo Yo ¿Cuántas veces le he dicho yo a usted Que usted es VIP Si ¿Qué quiere decir eso? Very Very Important Person Es una persona importante Porque Dios no hace basura Porque Dios hace Gente Para tener éxito Pero nos hemos tragado El dicho La mentalidad De una nación Paternalista Ahí están Los ninis Que les van a dar dinero Y están Y todo el mundo están esperando A que les den Y esa no es la solución Esa no es la solución Repartir dinero Que no es tuyo Bah Pues que padre ¿Verdad? Si Es lo que está haciendo Nuestro gobierno Y cuando alguien Piensa No es No es congruente Con él Y que Renuncio Pues si No se Si Si Estaba explicando Pero Yo si Si quisiera Que esta mañana Usted se pusiera a pensar Tantito Dios no nos hizo así Nosotros hemos sido Nos hemos hecho así Nuestra Nuestro medio ambiente Nos ha Nos ha influido tanto Si Nada más Acuérdese De las De las quejabanzas No tengo dinero Ni nada Que da Oiga Y aquí Entre copa y copa Y en la cantina Pero sigo siendo El rey Yo dije El otro Entiende Que dice Filipenses 4 3 7 Dice Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas O sea No es que ya me Ya me salí de este mundo Ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús ¿Qué es lo que yo quiero? Conocer a Cristo Jesús ¿Qué es? ¿Cómo se llega a conocer A Cristo Jesús? Acuérdese Por medio De la revelación Estoy orando Para que ustedes tengan Espíritu de Sabiduría Y de revelación En el Conocimiento Dice aquí La excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Volvemos en un minuto Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor de Dios Una iglesia diferente Para gente diferente Ven, acompáñanos a nuestras reuniones Estamos ubicados en Calza de la Huerta Dos mil doscientos setenta y tres Jueves Seis de la tarde Y domingo Diez de la mañana Doce del día Y seis de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente de vida Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Continuamos Continuamos, queridos amigos Gracias por acompañarnos En esta mañana Freddy, ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, pastor ¿Cómo estamos? Ya se levantó Freddy Buenos días Esperamos que usted también Ya se haya levantado ¿Qué dices Freddy? Pues nada Solamente Con este nuevo día Y pues llegando Pero dándole gracias a Dios Porque Él es el que nos Nos concede todo lo bueno Así es Muchas gracias A Dios por la vida De todos nuestros amigos Que hoy ya están en contacto con nosotros Aquellos que ya se levantaron Que están ahí peleando con sabanás Que me levanto Que me levanto No me levanto Y esperanse al último minuto Deshojando la margarita Deshojando la margarita Que están en contacto con la margarita Es el principio No es el final Cuando uno sale de la especialidad Se siente que se va a comer al mundo Y no es cierto Apenas empieza Lo bueno apenas comienza Cuando uno hace una carrera Y ya se siente No, no Por favor No No, oígame No Ayer veía un famoso meme No De los médicos Entre los médicos El que va de interno Es el Ya terminó la carrera Pero Pero ahora Ahora va la práctica Y ahí es donde está La situación difícil Sí Hasta aquí Este Y hay que Le damos gracias a Dios Sí, dele gracias a Dios Claro que sí Pero que Ya lograste la meta ¿Cuál meta? Ni que ocho cuartos Apenas es el principio Sí, el primer escalón De la vida Sí Como 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 profesionista ¿O no maestro? Sí, así es Vamos a decir La rayita De donde se va a partir A A una nueva experiencia Enfrentarse a situaciones Reales En las que tiene que Poner en práctica Su conocimiento Y ahí es donde Va a demostrar Si lo que Aprendió en el aula Este Lo sabe manejar Con habilidad Con destreza Sí Yo creo que La mayor parte De todo Lo aprendemos En la práctica Sí Porque Las aulas son buenas Sí Yo no digo Pero Pero la práctica Es la que hace al maestro ¿Sí o no maestro? Sí, así es Efectivamente El conocimiento Muchas veces Al paso del tiempo En un lapso de tiempo Se olvida Cinco años Se hace obsoleto Sí Se hace obsoleto Lo que tú aprendiste Sí, así es Así que si no sigues aprendiendo Vas para atrás En todas las áreas En este tiempo La tecnología Ha avanzado A grandes pasos Y el que se rezaga Sí Yo nomás le pregunto A usted Si usted tiene más de 40 años Ya le gana a un niño de 5 A manejar una Un iPad O una computadora O anda preguntando Uno cómo Cómo hacerle Cómo hacerle Y con miedo a picarle Piquele los ojos Sáquenle la lengua Buenos días a todos Ánimo Esto es tiempo de despertar Qué bueno que estamos Aquí meditando En la palabra de Dios Saludos pues Para todos aquellos Que ya se han comunicado Con nosotros Y si alguien tiene saludos Por ahí Maestro Sí un saludo por ahí A doña Ofelia Y Josefina De la congregación De San Sebastián A Isabel Villa De la Tenencia Morelos A la familia Garnica Espinosa Que nos está escuchando Y al señor Rogelio Chacón También que todas las mañanas Están Oiga Oyéndonos Y un saludote A Carmelita Sí Un saludo muy especial Para Sí su esposa Cumplió años ayer O si no le saluda Ahorita No no Ya nunca le saludo No 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 va a haber de queso Para la patrona Ahí del hogar Saludos para aquí Mi estimado Freddy Para todas las personas Que nos van escuchando En el transporte público Y también para los taxistas Por ahí a Gustavo Paquito Y que Dios les bendiga Que tengan un muy buen día Ya se van a dormir Gracias a Dios Por la vida de aquellos Que trabajan de noche Sí Y Se acostumbran Sí Sí Como los murciélagos Y en la mañana empieza Viene apareciendo el sol Y se cuelgan Gracias Por cierto Hoy tenemos reunión Así es Pastor Tenemos reunión A las 6 de la tarde Jueves de milagros Calzada Calzada a la huerta 2273 Fraccionamiento Los pinos Ok Y deseamos Al inicio Este Vamos por un milagro Vamos por un milagro Porque Dios Sigue siendo bueno Y para Dios No hay nada imposible Así que Si usted es una de las personas Que se sintió identificada Cuando iniciamos el programa Usted debe ir a la iglesia Véngase a la congregación De Fuente de Vida Esta tarde A las 6 de la tarde Le invitamos Ahí vamos a estar Primeramente Dios Y pues Hay que seguir No mire No se rinda No se rinda Por favor La lucha es dura Los problemas son graves Las circunstancias Son difíciles Pero para Dios No hay nada imposible Y al que cree Todo lo es imposible Y si usted cree Véngase Ármese de su fe Y véngase esta tarde Y vamos a adorar a Dios Vamos a estar en su presencia Y en la presencia de Dios Hay milagros En la presencia de Dios Hay descanso En la presencia de Dios Hay bendición 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 En la presencia de Dios Hay gozo Hay paz ¿Sí? Hay amor Wow Paciencia No, no, no Véngase esta tarde Usted debe estar esta tarde Con nosotros Probablemente Sea la última vez Y si usted no acepta Esta invitación De parte de Dios Que no es de parte del pastor Sino es de parte de Dios Ya habrá perdido Su último tren Así que Esta mañana Estamos leyendo En el libro de Filipenses Capítulo 3 Versículo 8 Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido todo Y lo tengo Por basura ¿Para qué? Para ganar Para ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es por la fe en Cristo La justicia que es de Dios por la fe O sea, somos justificados por la fe Ya no es por la ley Porque por la ley Nadie se salva Seamos honestos Cumplir las 613 reglas o mandamientos Que Dios le dio al pueblo de Israel Es imposible Humanamente es imposible Y todos vamos a fallar Así que La única oportunidad que tenemos Se llama Cristo Jesús Tener fe En Cristo Jesús Es lo que nos salva Porque por eso viene la justicia de Dios Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificados por la fe Tenemos paz para con el Padre Celestial Porque Cristo fue a la cruz Y murió por nosotros Para que tengamos fe Para que tengamos salvación Para que tengamos Para que alcanzamos la justicia De Dios Wow Y si usted alcanza la justicia de Dios Su vida tiene que cambiar Debe haber ese cambio Debe haber ese cambio en la mentalidad De su vida Ese cambio en su corazón Decíamos En la idiosincrasia del mexicano Que por 300 años Fue esclavo No pues si casi le andábamos pegando A los israelitas En Egipto Pero nosotros Nos vinieron a esclavizar En nuestra propia Nación Y pues si Yo ya no estoy enojado con los españoles Porque ya fui a esclavizarlos también Pero bueno Olvídese de eso Pero oye Y andarles pidiendo Que se disculpen Si eso ya pasó De aquí para adelante Es como debemos cambiar Nuestra mentalidad Cambia tu mentalidad Compadre Tenemos que lavar Ese sentimiento de mediocridad Que nos han heredado nuestros padres Si Y que nació precisamente Durante la invasión Porque yo no le llamo conquista Si Fue una invasión A una nación A una nación Y a partir de ahí Se generó un sentimiento De De miseria De escasez De dependimiento Fueron 300 años De esclavitud 300 años De De este Del virreinato Si Y Y luego Añádale a esos 300 años 200 más Si Porque en el 21 Se cumplen los 200 Los 200 más De que De que De esclavitud De De la misma mentalidad Si Del paternalismo Del gobierno Paternalista De Te doy Para Para que no Me hagas escándalo Si No te prepares No te eduques Ay Mire Ahora Me estaba Me estaba Estaba leyendo una noticia Yo no sé si será cierto Pero lo vi en el periódico Y dice Ya no habrá más clases de inglés En las primarias Oigan Si de por si Estábamos Medios Como que Casi Rebozando O como se dice Rebozando Rebozando Ah Reboznando De lo que acaba de decir Y ahora peor Oiganme La educación Los maestros Mal preparados Yo no digo todos El que tenemos aquí es una excelencia Pero Pero muchos Gracias Muchos Gracias Hicimos nuestro esfuerzo Y no nos quedó remordimiento En dar lo mejor de nosotros Y Y pero Pero no es el común denominador Maestro No Desgraciadamente Ahora Que es lo que Que es lo que lograron Con Con decir que Pues que una reforma Yo no lo entiendo mucho Pero Pero la reforma es para que no les hagan examen Según por ahí Yo no sé A lo mejor yo estoy equivocado Pero Lo que yo entiendo es Que si nosotros Si yo en lo particular No me aplico bien Es decir No busco A Dios No creo en Dios Y veo El mensaje de Dios Que dice No te No te conformes A esta manera de pensar A la ideología De esta manera De 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 actuar No te conformes Antes que Renovar Vuestro entendimiento Antes Para Para que seamos transformados Necesitamos la fe En Cristo Jesús Porque ahora entendemos Que nosotros no nacimos Para ser fracasados Yo no nací para Para Nací En un mundo miserable Pero no para quedarme En un mundo miserable Yo nací en el rancho Allá donde Si Pero no era para Para ser igual A todo Yo espero Yo espero que usted También esta mañana Entienda Que usted no nació Para ser Del montón Punto Usted es VIP Desde el momento En que usted está Escuchando este mensaje Usted está buscando Algo más Y ese algo más Se llama Cristo Jesús La ideología Cambio 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 La idiosincrasia Del cristiano Vencedor Y victorioso Y si usted Lo Si usted Lo 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 Tiene Mire Vea lo que dice Efesios 4 22 Ahí lo tienes Efesios 4 22 ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera De vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Ahí está Despojese Despojese De 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 su manera De pensar De esos vicios Los vicios Son los que nos han causado Problemas Y no estoy hablando De la drogadicción Que también Estoy hablando De la De los vicios En la manera De pensar Pues como le dije Así Ay pues Pues hay con el salero O sea Oiga No No me diga Que no tiene Para comprarse Un buen salero No me diga Que no tiene Para comprarse Una buena camisa Porque si no Si Si de veras No tiene Para comprarse Una buena camisa Usted Si está mal Y si Tiene que ir A que le den Pero nosotros No somos De esa gente Querido amigo Usted no es Usted tiene Un propósito En la vida Y Dios Y Dios a usted Lo capacitó Con una nueva mentalidad Para que usted Triunfe Así de sencillo Triunfe En su manera De ser En su manera De actuar Y en su manera De hablar Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Volvemos Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor de Dios Una iglesia diferente Para gente diferente Amanecero Amanecero Con su Glorio Ven Acompíñanos A nuestras reuniones Estamos ubicados En Calza de la Huerta Dos mil Doscientos setenta y tres Jueves Seis de la tarde Y domingo Diez de la mañana Doce del día Y seis de la tarde Lo mejor Está por venir Fuente de vida Ya es tiempo De despertar Hazlo con los otros Continuamos 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 Queridos amigos Muchas gracias Por acompañarnos En esta mañana Saludos para Socorro Y Lugar da Cruz Maestras Dios les bendice Gracias a Dios Por su vida También para la familia Aguilar Villa Que nos están escuchando Allá en Trincheras Para Mari Juárez Para Este Reina Jaimes Y para mi amigo Gaspar Y Melchor también Y Baltazar Todos los reyes Todos los reyes Para Este Gaspar Que Este Ya anda por allá Trabajando Y su esposa Mari Vargas Que por cierto No nos ha invitado Nos ha invitado Y vende unas Que Burricas Que Que Bárbaro Unos taquitos Hay que invitarnos A nosotros Muchas gracias Gracias a Dios Por la vida De cada uno de ustedes Tenemos saludos maestro Si un saludo Por allá A Héctor Ortiz De Copándaro De Galeana Y a su familia Y también A la señora Carmen Jiménez A su hija Almalilia A Ricardo Valencia Y Gabi Y Lupita Mendoza Y la mamá De Almalilia Cumpleaños Felicidades 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 ¿A quién más? Saludamos A Edelfonso Morelos De allá de Pascua Que nos está escuchando José Luis Andrade Y Ramiro Sánchez Ok Saludos a don Ramiro ¿A quién más? Pastor Quiero saludar a Casando Villalón E Isis Monserrat Mi familia Espero ya se hayan levantado Y también para la familia Están de vacaciones ¿No? Bueno Los niños Sí ya Salieron de la escuela Sí Gracias a Dios Pero algunos ya Algunas mamás Ya no se los aguantan ¿Eh? Para que vean Lo que tenemos Nada más Con unos cuantos días Y apenas van Tres, cuatro días De vacaciones Y ya están renunciando Pensando en los cursos De verano En los cursos De verano Yo pensaría De otra forma De los cursos De verano Pero bueno Ok Les invitamos Para que esta tarde Nos acompañe Fuente de Vida ¿Dónde está Fuente de Vida? Estamos en Calzada La Huerta 2273 Casi frente a la coca Allá por la salida A Pascuero Y atracción a los pinos Sí Por la salida A Pascuero Entonces Por donde está el Walmart Ese por ahí Enfrente de la coca Para que ya no se pierda Muy sencillo Antes se llamaba Salón Los Arcos Ahí es el lugar Ahora es El Salón de Fuente de Vida Y la verdad es que Yo creo que esta tarde Si usted se acerca a Dios Dije a Dios No al pastor Dios hará algo en su vida A veces nosotros La gente busca al hombre Sí Pero es Dios El que hace las cosas El ser humano Solamente es un medio Y si Dios usó Una quejada de burro Para hacer milagros ¿Qué no hará con todo el burro? ¿Verdad? Dios te bendice Dice allá Estamos leyendo la Biblia En Filipenses Capítulo 3 Versículo 7 Vamos ya en el 9 Dice Bueno Leemos el 8 Soy ciertamente Aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia Del conocimiento De Jesucristo Dice Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y ser hallado En Él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino La que es por la fe De Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe A fin ¿De qué? De conocerle Ahí está la clave Conocer a Jesús Es que yo ya conozco a Jesús Si usted debería conocer a Jesús Usted sería otra persona Ahora Yo no digo que no conozca de Jesús Si conoce de Jesús Pero yo no le estoy diciendo Que conozca de Jesús Que conozca a Jesús A Jesucristo El Salvador del mundo ¿Sí? Y dice A fin de conocerle Y el poder de su resurrección ¿Quién es el poder? Le pregunto así ¿Quién es el poder de la resurrección? ¿Quién? Jesús El Espíritu Santo El Espíritu Santo Que fue el que resucitó a Cristo ¿Sí? Romanos 8.11 Lo confirma Porque Él es el que resucitó a Cristo Dice A fin de conocerle Y el poder de su resurrección O sea No solamente conocer a Cristo Jesús Sino a su Espíritu Cuando usted conozca Y tenga la revelación del Espíritu Santo Por Él mismo Entonces nosotros Tendremos la unción Y la unción Es el poder Y la autoridad Y la autoridad Entonces usted tendrá poder y autoridad Sobre su vida Ahora Esto es maravilloso Esto es maravilloso Porque ya usted no va a depender De usted mismo Ni de las cosas Sino usted depende de Dios Y depender de Dios Es una de las cosas Más emocionantes ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a dejar solo Porque Dios No le va a abandonar Lo decíamos ayer No te dejaré Ni te desampararé Sí Entonces Esto es lo que Lo que debemos conocer Que es afín Es decir Es el propósito Estoy leyendo el versículo 10 Afín de conocer a Cristo Y conocer al Espíritu Santo Dice Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él En su muerte Wow Llegando a ser semejante a Él Para la resurrección ¿Cómo somos semejante? Cuando morimos a lo pasado Por eso decía el versículo 22 De Efesios De Efesios 4, 22 Dice En cuanto a la pasada ¿Qué dice? Manera de vivir ¿Y qué dice en tu Biblia misma? Vestidos ya del nuevo hombre Que fue creado No, no, no El 22 En cuanto a la antigua manera de vivir Eso Despojados del viejo hombre Que está corrompido Por los deseos engañosos Renovados en el espíritu De vuestra mente Espere, espere No me corra No me corra Espéreme El 22 Ahí estamos Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Ahí dice A la antigua manera de vivir Pues es cierto ¿Cómo vivíamos antes? Pues si ahora Estamos viendo Un nuevo panorama Para nuestra vida Y no importa La edad que tenga Querido amigo o amiga Nunca es tarde Para empezar En Cristo Jesús Porque me decía Es que yo tengo 70 años ¿Y cuál es el problema? Que qué hermoso es Nacer a los 70 Pues sí Decía mi hija Me decía Pues sí Dice Pues ustedes Ya se hicieron cristianos Ya de grandes Pero a nosotros Nos toca desde chiquitos Y nos toca todo Y nosotros no No le dimos vuelo a la hilacha Como dices tú Me dice a mí Y tiene razón En cierto punto Pero yo hubiera preferido Hoy Haber conocido a Cristo Desde mi niñez Hoy Sabía de Cristo Tan sabía Que me puse Que Dios me dio la oportunidad De estudiar Para ser sacerdote Y ahí estaba en el seminario Y no por poco tiempo Diez años En la cárcel Digo en el seminario Son muchos años Y ahora Yo le doy gracias a Dios Por toda esa enseñanza Porque todo eso Dios Lo ha usado En caso Como ha usado Su vida Lo que usted haya hecho Aunque le haya andado Dando vuelo a la hilacha Ya en el Pasito Tuntún O no sé dónde andaba Y Sí ¿De dónde lo sacó? No me diga de dónde Sí Ya no digo nada Pero Pero usted sabe De dónde Dios le sacó Esa es su antigua manera De vivir Pero todo eso Sirvió ¿Para qué? Para que hoy Usted pueda Conocer El Señor Para que usted Se pueda acercar Con convicción Y con gusto Y sabe Dios va a usar Todos esos detalles Que usted vivió Todos esos problemas Que usted Por los Por los cuales Pasó Le van a servir Por lo menos Para decir En esta piedra Ya pegué Sí Ya no vuelvo Sí Porque decía Que ya la vas Porque la chancla Que yo tiro Entonces Mire Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo Pero no de su esposo Del viejo Hombre Que está viciado Conforme A los deseos Engañosos Es usted Es su vieja Naturaleza Cuando una vez Le dije a alguien Despoja de tu vieja De mi vieja Sí Naturaleza No, no, no Vais a pensar Que ya te estoy dando Permiso Dios me libre Y renovaos ¿En qué? En el espíritu De vuestra mente Y yo le dije Que el espíritu Es Los pensamientos Los pensamientos La mentalidad Dice En el espíritu De vuestra mente Cambie esa mentalidad Seguimos Veinticuatro Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Volvemos a la justicia En la justicia Es decir En el sacrificio De Jesús En lo que Jesús Hizo Para que usted y yo Ya no estemos En el lodo ¿Te acuerdas maestro? De la De De Del aguilucho Aquel que Que se cayó Y se quedó Con las gallinas Y ahí andaba Un aguilucho Recarraqueando Sí Igual que Las gallinas Buscando gusanos En el lodo Para comer Y Pero un día Se vio diferente Dijo Yo tengo el pico Más largo Y dijo Y Y las alas Más fuertes Y las Y las patas Más Dijo Y entonces Vio pasar Por allá Volar Alguien arriba Un águila Y En su interior En su corazón Tuvo ansias De volar Porque no había sido Hecho para andar En el lodo Comiendo gusanos Con las demás gallinas Allí Los pollitos Interesante Sí Estaba bien Pero ese día Que vio pasar Esa águila Él empezó A letear A letear ¿Y qué creen? Levantó el vuelo Y jamás volvió Jamás volvió ¿Sabe por qué? Porque usted y yo No nacimos Para andar En el lodo Usted no nació Para ser un fracasado Usted nació Para creer En Cristo Jesús Y elevarse Y volar Como las águilas En el nombre De Jesús Padre Te damos gracias Dios de los cielos Por esta palabra Te pedimos Señor Que las selles En nuestro corazón Aunque nunca se nos olvide Pero sobre todo Que la pongamos En práctica Y Dios Que aquellas personas Que están pasando Por tribulación Hoy ellos puedan Acercarse a ti Y si usted nunca Le ha dicho a Jesús Sé tú mi Señor Y mi Salvador Reconózcalo hoy Y repita conmigo Esta oración pequeña Señor Jesús Hoy me arrepiento De todos mis pecados Sé que tú moriste Por mí Pero sé que resucitaste Y estás vivo Te pido esta mañana Que envíes Tu Espíritu Santo A mi corazón Y me transformes Ya no quiero andar En una vida De fracaso En fracaso Sino de victoria En victoria En el nombre De Cristo Jesús Te lo pido Amén Y amén Maestro Nos despedimos Bendiciones Que tengan un excelente día Nos vamos Bendito día Que Dios nos bendiga Nos vamos Le deseamos un buen día Y yo espero Que esté con nosotros Esta tarde Ore por nosotros Que nosotros oramos Por usted Y si Dios pone En su corazón El deseo De apoyar este ministerio También hágalo Tenemos un número De cuenta En Banamex 542 40115 Banamex 542 40115 Y en HSBC 404 524 1882 Es voluntario Dios le bendiga Sea feliz Sonría La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar